¿Qué pasa chavales? Aquí Bartelix en un nuevo vídeo Hoy os voy a enseñar a montar el arma especialista por así decirlo Ya que se activa con el L1 y el R1 igual que el especialista del online La cual es para mi punto de vista bastante sencilla de montar Lo único que trae su tiempo y tenemos que tener abierto casi todo el mapa Por lo tanto de dificultad no lo he encontrado mucha Ahora veréis por qué lo digo Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser buscar estos altares como veis aquí Bien, una vez tengamos localizados 4 altares que os voy a decir donde están exactamente Tenemos que venir a donde están los 4 pilares y las 4 calaveras Y coger la calavera correspondiente con el símbolo del pilar que hayamos mirado Por ejemplo yo he mirado allí aquel símbolo Vengo para aquí, cojo la calavera que corresponde con aquel símbolo Y la llevo para allí Apretas cuadrado, la coges, perfecto, te lleva esta calavera que corresponde con el símbolo del altar La llevamos al altar que hayamos visto con ese símbolo Y la ponemos encima Una vez la pongamos encima se va a activar como una ronda de zombies Que nacen en 4 o 5 sitios diferentes que veréis rondas verdes como veis en el suelo Los cuales intentarán destruir la calavera Irán a pegarle y tú tienes que evitarlo obviamente Recomendación hacer los 2 primeros altares Que se puede en ronda 1 Ya que así a cuchillas y los matas El problema es que aquí se me metió por ejemplo A mí se me metió el zombie de la ronda Se me metió por aquí dentro y no me enteré y lo mate Es como veis aquí que paso la ronda Pues me paso esto Pero si la hacéis en notas bajas obviamente es mucho más fácil matar los zombies Y defender las calaveras Bien, una vez la calavera esté lista Que lo vamos a notar porque va a hacer como una especie de salto Y los zombies se van a morir todos Ahora que lo veréis, como veis aquí, perfecto La tenemos que volver a coger Y la tenemos que volver a llevar al sitio de donde la hemos sacado Si hemos hecho bien el proceso Se ha cargado correctamente Una vez la pongamos en el altar de donde está las 4 Tiene que bajar un poquito un pistón por así decirlo Y iluminarse el símbolo Vale, la dejamos aquí Si vemos que baja esto Y se ilumina, perfecto Bien, lo tenemos hecho Vamos a por el siguiente altar El siguiente altar está al principio Aquí voy a abrir esta vaina que me la encontré por aquí de casualidad Ya haré un vídeo explicando las flores Vamos a abrir esta puerta que nos queda todo recto Que vale 500 Aquí como veis yo me sorprendí Hay que abrir esta también que vale 750 Aquí me sorprendí porque me apareció aquí el titán Quería saludar a mi amigo el titán Que hemos vivido bastantes partidas de zombies juntos Y una vez tengamos Hayamos saludado al titán Vamos aquí, abrimos las plantas estas Y aquí tenemos el segundo altar Bien, el procedimiento es el mismo Tenemos que mirar el símbolo Ir a coger la calavera con ese símbolo Y ponerla ahí para que Para que se active Y protegerla Por lo tanto en los 4 altares es absolutamente El mismo procedimiento Lo único que cambia es la dificultad Que a lo mejor en el segundo altar nos aparecen arañas En el tercero y cuarto nos aparecen marguas Por así decirlo Que no sé como se llaman Los bichos grandes de este mapa Bien, lo siguiente que vamos a tener que hacer Es una vez cargadas las dos primeras Vamos a buscar el tercer altar Tercer altar lo digo porque Yo lo hice así Tú puedes hacer primero el que te apetezca Vale Vamos a por el tercero Bien, bajamos por aquí Esto hay que abrirlo Bajamos por aquí el laboratorio Luego ve Continuamos todo recto Hacia nuestro preciado bunker Si no sabes como abrir el bunker En mi canal hay un vídeo De como activar la electricidad Ahí te lo explico perfectamente Una vez tengamos el bunker abierto Vamos hacia él Nos metemos en el bunker Una vez estamos en el bunker Vamos a tener que ir a la habitación Donde hemos activado la corriente Si no sabéis como activar la corriente Y donde está Hay un vídeo en mi canal Tenemos que abrir la puerta a la izquierda Que vale 1500 Y aquí encontraremos el tercer altar Vale Aquí colocamos la calavera Y vamos a aguantar aquí Y de igual forma Los zombies lo bueno que tienen Que pasan un poco de ti Van a por la calavera Y el único que va por ti En este caso es el marua este No sé como llamarlo El bicho ese Llamo marua porque ya The shadow of evil se me ha quedado Por lo tanto Tenemos que dar aquí vueltecitas Aguantar como podamos Con los zombies Ya que cuando la calavera está cargada Todo explota Y todos se mueren Así que no importa Matarlos Ni matar al grande Ni nada Simplemente defenderse Aquí como uno pueda Y cuando la calavera Este lista Este cargada Automáticamente Todos morirán Y ya tendremos Nuestra tercera calavera Cargada Veis como veis aquí El grande ha muerto Todos han muerto Así que ya tenemos La calavera cargada Y preparada para llevarla De vuelta al altar Donde le corresponde Una vez tengamos Llevada la tercera Vamos a por la cuarta La cuarta está aquí Como veis el cuarto altar Está aquí Donde se monta el arma especial Si no sabéis Donde se monta el arma especial En mi canal Hay un vídeo Donde también lo explico Aquí como veis Está el altar Aquí a mi derecha Mismo procedimiento Metéis la calavera Lo cargáis Ahí como os dejo el altar Lo cargáis Esperáis a que acabe La ronda Protegiendo un poquito De los zombies Y bien Cuando tengamos esto hecho Ya tendremos Las cuatro calaveras Totalmente cargadas Bien ¿Qué pasará Cuando tengamos Las cuatro calaveras cargadas? Ahora lo vamos a ver Llevamos las cuatro calaveras Al altar del principio Y una vez colocamos las cuatro Se empieza a salir aquí Como veis en el vídeo Una especie de llamas así El árbol que hay detrás Se levanta Y se va por arte de magia Y se abrirán unas escaleras Que bajarán a una sala Que hasta ahora desconocíamos Por lo tanto Vamos a tener que bajar allí Aquí me voy a librar De este zombie Y tenemos que bajar A esta sala Y la cual nos espera Una calavera De guardián De Shadow of Evil Bien Lo activamos Y aquí lo que hay que hacer Va a ser una especie de ritual Como Shadow of Evil En la cual nos van a salir Los guardianes Obviamente Aquí en este caso No hay que dar vueltas Y no matarlos Aquí tenemos que matarlos Ya que la calavera Se va alimentando De sus almas Y no acaba Hasta que esté lista Este cargada Por así decirlo Que hayamos matado Suficientes guardianes Por lo tanto Lo voy a poner a cámara rápida Mientras los mato Matáis los suficientes Y una vez esté cargada La calavera Todos los guardianes mueren Ya os avisará Os daréis cuenta Como veis aquí por ejemplo Todos los guardianes mueren Y ya podemos coger Nuestra arma especial O de especialista Llamarlo como queráis Bien Una vez la tengamos Se activa con L1 y R1 Y está bastante Bastante chetada El problema que le veo Es que duran muy poco Las balas Bueno balas Por así decirlo El contador de balas Va bajando Dura muy poco Ahora veréis Os pondré una rondita arañas Que la usé Le dais al R2 Y como que Yo que sé Suelta un gas Y los mata Todos los zombies Está muy chetado Pero no dura Casi nada Porque se acaba Súper rápido Las balas Aquí lo vais a ver Aquí mato esta araña Lo saco Y mirad El contador de balas Que lo tengo a 100 Lo uso un poquito Un poquito Para matar Va bajando bastante Bastante rápido Veis tiro el R2 Ahí se muere todo Obviamente Pero ya tengo 70 De 100 que son Así que Bueno lo bueno Que vas matando zombies Y se carga solo Como un arma De especialista Pues nada chicos Esto es todo por este vídeo Espero que os haya gustado Os haya servido de ayuda Si es así Darle like Suscribiros a mi canal Para ver más vídeos Miraos mis otros vídeos Y nos vemos en los próximos chicos Un saludo a todos Nos vemos en los próximos chicos Nos vemos en los próximos chicos